Muy buenas noches para Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Un placer saludarlos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les voy a pedir un segundito, ya regreso. ¡Volvimos! Buenas noches, ¿cómo van? David, Carlos, por acá Carmen, ¿cómo están? Buenas noches. Felipe, ¿qué tal, cómo vas? Bienvenido, Angélica, buenas noches. Carmen, bienvenida, ¿cómo están? Espero todos se encuentren muy bien. Bien, estamos acá en este webinar sorpresa de patrones de corrección en precio. Esta vez los veremos en negociaciones tipo swing y, por supuesto, pues escogí los activos que mejor desarrollo tienen para este tipo de negociaciones, es decir, las acciones. Mesiraima, ¿cómo estás? Bienvenido, un placer tenerte por acá. Feliz noche. ¿Cómo van, José? Bienvenido, buenas noches. Muy bien, ¿tú cómo estás? Espero muy bien. Camilo, muy bien, buenas noches. ¿Cómo están todos? Ya estamos en vivo en Facebook y en Zoom. Entonces vamos a dar unos minutos mientras se va uniendo la gente y ya continuamos. Pues listo. Bueno, ¿cómo han visto el mercado? Estuvo muy lento, lento, lento. La verdad, los patrones que teníamos al alza no sirvieron. Pero bueno, vamos a ver qué más hay para esta semana porque todavía no se acaba. Una pregunta. Yo vivo en Colombia, pongo los 3 de noche y me sacan stop loss por 5 pips. Pues, Felipe, pues bueno, eso es una cuestión mucho de lo que se llama el stop hunt. Bien, que tratan como de cazar tu stop loss. También lo que te recomiendo si te pasa eso es que operes en marcos más pequeños. No sé qué marco estás operando. Coméntame, por favor. Y pues entonces estés pendiente. Si te están sacando en stop loss, probablemente la mejor opción es que los negocies estando en frente de la pantalla. ¿Vale? O que ya hagas negociaciones tipo swing en marcos como 4 horas o diario, dependiendo el marco que estás negociando. Si es una hora o 15 minutos, deberías hacer esto entonces en 15 minutos o en 4 horas, dependiendo lo que quieras hacer. Entonces si es negociaciones en frente de la pantalla 5 minutos y si son negociaciones tipo swing en H4, marco de una hora. Ok. O lo otro es simplemente ampliar un poco tu stop. No sé si te pasa que te toquen el stop y después se desarrollen. Si eso pasa, tienes que empezar a buscar qué tipo de patrón, en qué tipo de patrón estás entrando exactamente y con base en ese patrón pues tomas decisiones. ¿Listo? ¿Vale? Bien. Ya estamos por acá todos. Entonces vamos a leer el aviso legal y de riesgo. Operar con contratos por diferencias. CFDs y Forex es medio especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados y que tengan en cuenta si sus circunstancias financieras, personales, sus recursos financieros, su estilo de vida y obligaciones son financieramente capaces de asumir la pérdida de toda su inversión. La información presentada no es una recomendación de inversión ni tampoco es asesoramiento financiero. Simplemente se da con propósitos educativos. ¿Listo? Dicho esto, pasemos a nuestro Trading View, donde vamos a empezar a ver los patrones de corrección en precio para la negociación tipo Swing. Si recuerdan, hace algunos, creo que llevamos meses, han pasado meses desde el último webinar que dimos de estos patrones. Explicamos brevemente para qué servían, pero hoy quiero que los veamos bien en detalle. Entonces, ¿qué son los patrones de corrección en precio? Vamos a dibujar acá, en esta hojita en blanco y por acá, Guiar Buenas Noches, Yuri, una tendencia alcista. Vamos a iniciar entonces, no importa el marco en el que estemos, simplemente vamos a dibujar una tendencia que sea alcista. Tenemos entonces este movimiento. 1, 2 y 3, ¿vale? Vamos a suponer entonces que tenemos este movimiento en una tendencia alcista, claramente. ¿Por qué lo podemos identificar? Por supuesto, porque le podemos trazar una línea de tendencia que me demuestre, número 1, una velocidad-tiempo de esa tendencia adecuada. Y número 2, que también me muestre, claramente, que los mínimos o los valles que se van presentando son más altos que los anteriores. Hay muchas maneras de llamar esto, ¿vale? Entre ello, pues, está la de, perdón, bajos más altos, mínimos mayores, ¿listo? Realmente hay muchísimas maneras. Finalmente, todo se compone de un patrón de corrección en precio al sistema. Veamos el primero. El activo sube, hace una corrección, forma entonces un patrón de corrección en precio. ¿Por qué en precio? Porque finalmente el precio, supongamos que aquí está costando, cotizando a 10 dólares y cayó a 5. Pues, simplemente corrigió en ese precio. ¿Listo? Aquí vuelve y corrijo, perdón, corrige. Y aquí vuelve a hacerlo una tercera vez. Entonces, algunos analistas técnicos, sobre todo, consideran que se necesitan 3 de estos patrones para confirmar la existencia de una tendencia al sistema. Sin embargo, mi punto de vista es más que con 2 de estos, ya podemos afirmar que estamos ante una tendencia al sistema. En inglés, se le conocen por sus siglas de Higher Low, HL, ¿vale? Yo siempre los llamo así, HL, ¿listo? HL 1, HL 2 y HL 3. Simplemente entendamos que son patrones de corrección en precio con posibilidades alcistas. No estamos viendo ningún otro aspecto técnico. No estamos viendo, por ejemplo, la corrección a la línea de tendencia ni nada de estas cosas. Simplemente los patrones como tal en un movimiento alcista. Dicho esto, tenemos varias maneras de interpretar cada patrón y son dependiendo el tipo de corrección que presente. Vamos a tener dos. Corrección ordenada. Quiero anotarlo para acá para que ustedes lo vean. Vamos a poner esto por acá en boot. Corrección ordenada. Es aquella que es inferior al 60% del movimiento en cuanto al activo corrige. ¿Qué quiere decir esto? Un segundito por acá. Ponemos el puntico. Si este es el 100% y este es el 0% entonces cuando esto cae no debería superar el 60% ¿Vale? Midiendo esto en términos de porcentaje. ¿Cómo se hace? Realmente es de manera visual. No hay un indicador o una norma específica que me diga a mí, oiga, yo voy a analizar cada corrección que hacen los activos. No. Simplemente me guío porque haga la corrección y a ojo yo pueda determinar que no sea superior al 60% del movimiento. ¿Listo? Cuando se forma ese primer patrón yo ya tengo en mente la posibilidad de estar ante una tendencia alcista pero lo confirmo únicamente cuando se hace el segundo patrón. Aquí lo vemos todo muy bonito y muy agradable porque estamos dibujándolo sin embargo cuando vamos a ver estos patrones en activos reales como lo vamos a ver ahora en las acciones nos vamos a dar cuenta que esto no se presenta así y eso es un punto de discusión que yo tengo mucho. Hay que acostumbrar la vista de trader a encontrar estas oportunidades porque no siempre se van a dar de manera perfecta. Es decir yo puedo encontrar patrones increíbles claro que sí con formaciones casi que de dibujo pero también encontraré algunos patrones que me toque identificarlos como recién mencionaba a ojo por eso le dicen al trader entren en ojo. Buenas noches desde España veo tus videos en diferido estos patrones sirven para cualquier activo hola David bienvenido ¿cómo estás? qué bueno que los veas en diferido me alegra mucho tenerte por acá en vivo correcto sirven para cualquier activo puedes operar acciones puedes operar futuros puedes operar divisas ¿vale? del NICI, del NASDAQ de cualquier bolsa estos son patrones es más ahora vamos a ver ejemplos prácticos precisamente en precisamente en acciones ¿vale? entonces un momentico sigamos con esto si yo tengo una subida de una o varias velas pero tengo una subida fuerte y el activo empieza a corregir hasta acá yo a ojo puedo determinar que esta corrección es inferior al 60% recuerden entonces aquí tendríamos nuestro 100% y aquí el 0 por lo tanto yo digo esto está como en el 40 bien más o menos entre el 40 y el 50 si hay algo seguro es que no ha superado el 60% de la corrección como tengo una corrección ordenada las probabilidades técnicas que me dicen el activo puede empezar a subir puede empezar a desarrollarse ¿listo? ah ok Carmen si esto es precisamente también que me habías preguntado pues bueno muy bien que podamos tener esta esta sesión y por acá un saludo para Melissa buenas noches este es un patrón de corrección ordenado los analistas técnicos nos dicen que este patrón es más confiable que el que se presenta de manera elongada ¿listo? es decir si por el contrario el activo hubiera hecho esto vamos a verlo una subida y una corrección hasta acá que claramente a ojo supera el 60% ya no ya termina siendo una corrección profunda y no ordenada recordemos 100% ese sí me quedó muy feo aquí diríamos que está no sé en un 75 tal vez 80 ¿vale? a ojo podemos determinar que es una corrección profunda cuando hay una corrección profunda lo típico a ver estos son claramente basándonos en probabilidades lo normal es que el activo empiece a subir y no logre entonces superar a su pico o máximo anterior ¿vale? recordemos que estos son los valles o los mínimos y estos son los máximos lo normal es que cuando el activo hace una corrección profunda al momento de empezar a desarrollarse de manera alcista falle el hecho de superar este pico si esto sucede denominamos que esto es un HL fallido pero no quiero entrar en ese tema porque es un poco más complejo y es un tema que requiere pues realmente mucha práctica para entender completamente simplemente tendremos ocasiones donde una corrección ordenada se desarrolla al alza como también una corrección profunda por supuesto se desarrolla al alza si la negociamos o no depende de cada quien y de la forma operativa que cada quien tenga si yo soy un trader técnico pues entonces le creo más a las probabilidades con correcciones ordenadas que a las probabilidades con correcciones profundas si correcto José así es hay veces incluso que el gráfico corrige hasta el 90 95% eso es completamente normal por eso nos basamos en probabilidades porque pues recordemos algo la frase típica el mercado hace lo que quiere listo sin importar lo que nosotros planeemos sin importar cuánta anticipación tengamos el mercado hace lo que quiere pero aquí nos pregunta Nicolás Máster ¿cómo sabemos al final de una corrección? muy 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 buena pregunta Nicolás para eso me parece a mí esta es mi opinión como trader que si necesitamos alinear otros conceptos técnicos si recuerdas estamos viendo entonces únicamente el tema del mínimo mayor pero ahora que vayamos que pasemos al gráfico de las acciones vamos a ver que hay formas de saber listo oiga la corrección va a ser ordenada en 60% en el 40% o en el 80% ¿cómo lo identifico? para eso por supuesto hay situaciones donde el activo no me da ninguna señal como hay situaciones donde yo puedo predecir que realmente va a ocurrir entonces esa finalización Francisco ¿cómo estás? bendiciones para ti también por acá Diego muy buenas noches bienvenido no siendo más vámonos ahora sí a lo que a todos nos interesa y son los ejemplos prácticos entonces tenemos a Microsoft Corp esta importante acción que cotiza en el Nasdaq 100 ¿vale? la acción de me imagino que muchos de ustedes utilizarán sus computadores Microsoft bueno más que sus computadores un sistema operativo de Windows aquí lo que podemos ver y quiero que entendamos es cómo surge una tendencia alcista en el marco diario y cómo esta misma me puede ayudar a negociar el activo dependiendo los patrones de corrección en precio que realice si nos vamos a esta fuerte caída producto claramente de la pandemia ¿listo? pandemia por supuesto inicio del coronavirus nosotros sabíamos pues claramente que en ese momento todos los índices y por ende todas las acciones se desplomaron a niveles mínimos pero sabíamos también de antemano que eso no iba a durar siempre recordemos que eso no alcanzó a durar ni siquiera dos meses lo que tratamos de hacer es cuando hay una fuerte caída como la que están teniendo los índices en estos momentos ¿cuándo irá a finalizar? y si finaliza ¿cuándo puedo volver a empezar a comprar con un poco más de seguridad de que efectivamente va a subir? Alex nos pregunta Master buenas noches si la tendencia tiene fuerza es más probable que los retrocesos no bajen hasta el 23 o 38 y sigue la tendencia depende mucho del activo Alex en acciones es muy común por ejemplo si te vas al mercado de divisas suele corregir hasta el 70% y continuar pero en acciones es muy típico que esa corrección sea apenas de esos porcentajes que me estás nombrando hasta el 40 o 50% aproximadamente fíjense entonces que el activo llega a una zona de mínimos listo no vamos a tomar interpretaciones de volumen aunque en ese momento habría servido simplemente estamos enfocándonos en patrones técnicos la acción empieza a subir ¿vale? empieza a subir y fíjense que hace la primera corrección en precio si nosotros la analizamos a ojo podemos decir oiga si esto es el 100% y esto el 0 pues claramente esto no cayó más de un 20% es decir una corrección completamente ordenada y a la pregunta que me había hecho Nicolás ¿cómo esperamos ese final de corrección? pues entonces hay varias maneras número uno tratar de identificar si la zona donde está finalizando es un soporte vamos a verlo entonces acá si yo me voy por acá y le trazo un soporte vamos a ver si existe o no fíjense esta zona como me marca entonces una lateralidad que en algún punto entonces se termina convirtiendo en soporte y me permite identificar que posiblemente de tracción donde no era era por acá a ver esta este es el pico que me marca la zona de soporte listo fíjense como el activo rompe hace el mínimo mayor o el HL e inmediatamente Carmen vale me dice Carmen que está fallando en Zoom me confirma la gente de Zoom por favor si está fallando la conexión por favor bueno exactamente José mira por ejemplo que podemos hacer si yo estoy viendo acá la aparición de un mínimo mayor vale está bien por acá nos dice Carmen que está bien bueno gracias si yo veo el mínimo mayor y veo una zona de soporte tengo varias maneras en intradía me ayuda mucho pero recordemos que estamos estamos viendo esto es por por el tema swing no quiero no quiero ir a marcos intradía si yo voy a negociar número uno tengo que poner mi stop loss esto lo aprendí cuando negociaba acciones en el mínimo de la vela que yo considere la más adecuada como la considero la más adecuada si ya se formó el mínimo mayor yo debería por ejemplo tomar esta vela de rango amplio y poner mi stop loss acá ahora aquí tuvimos otro patrón técnico que me soportaba una SM a 200 pero esto no con esto no vamos a contar siempre si yo pongo el stop loss por debajo de esa SM a 200 pues yo ya tengo una protección muy adecuada de acuerdo al posible desarrollo recordemos que este mínimo mayor por ejemplo se empezó a desarrollar con un gap al sistema lo que me estaba posiblemente comprobando que el desarrollo iba a durar mucho más sea que yo haya entrado a comprar después del gap o antes del gap lo importante acá era haber puesto un definir un stop loss que me permitiera o permitiera más bien a la acción comportarse de manera volátil sin necesidad de sacarme como tal en stop loss supongamos entonces que yo dije bueno alcancé a ver el gap y dije voy a ingresar entonces en compra ¿dónde debí haber puesto el stop loss? más o menos en esta zona en el mínimo de esta vela que se comportó como una vela martillo invertido ¿vale? en ese punto y como es una negociación swing pues yo tengo que evaluar los aspectos de los mínimos mayores para saber si corto completamente la posición es decir tomo una venta o si por el contrario empiezo a aguantar lo que más puede claro esto decirlo aquí es muy sencillo porque ya vimos que esto sigue subiendo pero recordemos que la psicología del training cuando no está apenas está apenas sucediendo esto y después de lo que pasó con el coronavirus que nadie se esperaba de esa situación pues se vuelve mucho más complejo fíjense que el activo empieza a subir fuerte ¿vale? llega a la cotización de los 179 dólares por acción y vuelve a corregir hace otro mínimo ¿vale? corrección ordenada ¿cómo contamos los mínimos mayores? pues desde los valles anteriores este sería mi punto de referencia hace este segundo mínimo mayor y posteriormente empieza a desarrollarse segundo mínimo mayor tercer mínimo mayor fíjense que este le toma un poco más de tiempo de desarrollarse hace un cuarto hace un quinto hace un sexto que termina por desarrollarse hasta niveles increíbles hasta 232 dólares por acción y después ya empieza en una etapa de lateralidad ¿cómo identifico yo que va a existir una finalización de ese mínimo mayor sin tener en cuenta los marcos intradiarios? más que todo señores con las zonas de soporte y resistencia ¿listo? realmente esas zonas son muy pero muy relevantes para tener en cuenta cuando yo estoy negociando por ejemplo miren este fuerte pico que se genera en el pasado si yo veo que se está formando un mínimo mayor con una ruptura de ese pico y que esa ruptura finalmente por la finalización de la vela el precio se ubica por encima pues yo digo oiga hay una posibilidad alcista ¿dónde pongo el stop loss en el mínimo de la vela que se está formando? y sencillamente espero para tomar una relación riesgo-beneficio de 3-4 veces el riesgo que estoy asumiendo ¿vale? claro que sí Javier sí así es ese puede ser varios toques pero normalmente Carmen es a un toque ¿listo? aquí tenemos entonces esta acción fíjense que tuvo un comportamiento alcista si no le traza una línea de tendencia muy interesante pero cuando se vulnera la línea de tendencia entra en una fuerte etapa de enrangamiento ¿vale? entra en un rango después rompe lo que habíamos visto en los patrones de ruptura con resistencias se va hasta los 245 alcanza máximos y pues debido a la correlación con los índices por supuesto empieza a caer ¿listo? ¿qué otra cosa me puede ayudar por supuesto cualquier otro patrón técnico como lo son las velas martillo como lo son los shakeouts o por ejemplo si yo uso indicadores apoyarme en un MACD o apoyarme en un RSI no es mi caso pero por supuesto podría ser ¿vale? para que tengan en cuenta esta subida entonces fíjense que también contó no solamente con la aparición de ese mínimo mayor realmente tuvimos otra situación acá que me estaba avisando a mí como trader técnico que esto podía empezar a subir la aparición de un hombro cabeza a hombro cuya línea clavicular se daba con una línea de tendencia bajista se rompe e inmediatamente empieza a subir por eso es que siempre les comento la mejor manera de operar en cualquier mercado es alinear los patrones técnicos con lo que ustedes quieran con su análisis fundamental con su análisis de noticias con su análisis de indicadores pero siempre tratar de encontrar dos o tres patrones que me digan a mí el precio va a subir en intradía esto falla mucho más que en trading tipo swing ¿por qué? porque en intradía el patrón se puede dar y la confirmación puede estar muy bien sin embargo podemos contar con la mala suerte de que se me toque el stop loss por simple volatilidad esto es una gran ventaja que tiene el marco diario que cuando yo negocio el marco diario pues estoy casi que evitando la volatilidad al máximo por supuesto habrán situaciones pero hay que aclararlo donde se me toque el stop loss incluso en un marco diario pero simplemente tenemos que tener en cuenta que eso son probabilidades pero disminuye mucho el riesgo de esa volatilidad cuando opero en un marco diario no me gustan Diego realmente no las utilizo no las utilizo las ondas de Elliot creo que son las que menos he utilizado en mi vida alguna vez utilicé el MACD y pues las medias móviles pero las ondas de Elliot como tal no me gustan importante los mínimos mayores sirven cuando tengo una tendencia lateral como la que se empezó a presentar después de la ruptura de línea de tendencia de Microsoft no sirve para nada listo no sirve para nada cuando esa lateralidad se empieza a presentar contar mínimos mayores no sirve nada por eso también hay que alinear como traders porque es que hay muchos traders que dicen no solamente enséñame análisis técnico que yo el resto lo aprendo como sea hay que aprender de ciclos de mercado cuando es una buena oportunidad de negociación una etapa 1 una etapa 2 una etapa 3 una etapa 4 listo Alex nos pregunta Master y por qué sucede que algunas velas al llegar a una zona de soporte o resistencia tienen mucho volumen y luego esa zona empieza una vela contraria y un poco volumen y se va en esa dirección y con poco volumen y se va en esa dirección bueno eso pueden ser eventos Alex eventos específicos de fundamentales en muchas ocasiones ocurren por ejemplo lo que me pasó a mí hoy con el NAD fíjense lo que me pasó que me dio mucha mucha rabia yo le entré al NASDAQ en una formación de vela martillo que se dio en una hora ¿vale? una hermosa vela martillo que se había dado en el marco de una hora miren esto yo entré a mercado por acá con un stop loss acá empezó muy bien inmediatamente yo dije bueno es la sesión de la tarde era más o menos el mediodía ahora Colombia y dije esto se va a poder desarrollar mañana cayó tarde subió y a los minutos empezó a caer de manera fuerte ¿listo? eso puede pasar por fundamentales o simplemente por cualquier motivo ¿vale? realmente son probabilidades ¿listo? claro allí el stop loss tiene que ser un poco más amplio cuando operas en el marco diario nos dice José Benjamín dice debería ser al revés en diario respeto a malos niveles y tu stop loss por lo tanto más preciso así es efectivamente Benjamín es mucho más preciso que en los marcos intradía cuando yo opero en intradía mi stop loss es mucho más fácil alcanzar ¿listo? en el marco diario realmente efectivamente se respetan muy bien los niveles y cuando falla pues me da más la oportunidad de gerenciar mejor la posición es decir yo puedo salirme en break even o puedo salirme en positivo perdón que se me estaba trabando a mí me sacó esta también ser de la pantalla ya la misma vela bueno pues sí no pasa nada o sea no hay que desanimarnos ni desmotivarnos simplemente pues cosas que pasan igual le voy a volver a traer al Nasdaq en largo pero bueno vámonos con una acción pues realmente escogí acciones interesantes sí no son las del Russell 2000 que tienen muy buen potencial pero que tienen muy buen potencial pero simplemente no no queríamos ver sino las que mejor tendencia presenta tenemos entonces acá Apple una acción muy similar a lo que hizo Microsoft pero esta me gusta un poco más ya van a ver por qué entonces pandemia esto cae marzo de 2020 normal todas las acciones cayeron pero uno dice bueno y en qué momento en qué momento esto va a empezar a subir esto en qué momento va a empezar a subir fíjense entonces llega a una zona de mínimos me hace la vela martillo aunque no estamos hablando de martillos entonces supongamos que aquí no pasa nada empieza a ser el primer mínimo mayor pero fíjense que en ese mínimo mayor yo como trader técnico yo digo escucha es que ese mínimo mayor se está dando en una zona donde sigue sigue existiendo una tendencia bajista cuando se rompe y me da el primer mínimo mayor fíjense este primer mínimo mayor pues entonces yo ya tengo una fuerte creencia de que esto va a iniciar una etapa 2 y va a empezar a subir ahora claro a mí me encantaría entrarle a comprar acá listo y ponerle un stop loss por ejemplo por acá y listo se fue ya hermoso pero lo que preguntaba José muy bueno ¿cómo hago para esperar? ¿cómo sé que hubo finalización de corrección? otra situación muy interesante que es conservadora y también por supuesto asume perderme la operación es esperar a que la segunda vela sea al menos verde para poner mi stop loss en el mínimo de la vela anterior listo entonces esta vela fue verde pongo el stop loss dentro acá y sencillamente eso se desarrolla de manera magnífica ¿cuántos mínimos mayores y con qué tipo de correcciones generó? corrección ordenada 1 corrección ordenada 2 corrección ordenada 3 corrección ordenada 4 que ese finalmente termina por dispararse de una manera excelente por acá nos pregunta Francisco ¿el rompimiento del lateral en un activo Microsoft Prophecy se encuentra en una zona de oferta puede ser un rompimiento fallido con posterior patrón de divergencia en el precio para irse en contra? sí no creo que lo que esté haciendo Microsoft Francisco sea precisamente un throwback para seguir subiendo por el contrario creo que podría bajar ¿listo? sí así es por supuesto tiene mucho que ver tiene mucho que ver ahora vuelvo y repito fíjense si yo empiezo a mirar mínimos mayores en etapas de lateralidad pues las cosas me van a salir ¿por qué? porque en los mínimos mayores de lateralidades no sirven para nada tengo que estar en una tendencia al cista y fíjense que Apple está presentando un hombro de cabeza a hombro que ya rompió y es un máximo menor eso tiene una pinta bajista impresionante de lo que está haciendo ahora vámonos con otra acción NVIDIA y esto realmente soy como les comento pues las más interesantes sino que es que no sé qué le pasa voy a creo que ni siquiera es mi internet es mi computador vale vámonos por acá misma situación ahora tenemos un apoyo grande por ejemplo en NVIDIA y fue que de verdad que en la pandemia esas colas de piso pues junto con la SM200 me daban una gran o excelente zona de soporte finalización cualquier patrón alcista pues era una compra ahora fíjense que también falla vamos a tener en cuenta que apareció el mínimo mayor vela alcista yo entré a comprar y puse el stop plus acá en el mínimo de la vela pues me sacó el stop plus es que no todo es perfecto no siempre entonces no vamos a cazar un solo stop plus ¿qué pasa? tengo dos opciones volver a entrar o esperar un segundo patrón si hubiera esperado este ve al alcista stop plus por acá y se desarrolló de manera increíble ¿vale? eso depende también del activo que esté negociando y la manera en la que se presente la corrección finalmente este tipo de negociaciones pues claramente le quitan mucha adrenalina a este negocio no sé si llamarlo adrenalina o estrés porque recordemos que operar en intradía puede llegar a ser muy pero muy estresante pero también son una muy buena posibilidad si yo por ejemplo tengo dos cuentas una intradía y una swing pues ejecutar este tipo de negociaciones es algo muy interesante precisamente ¿por qué? porque puedo darme el lujo de operar varias varias veces en intradía con mi cuenta normal tradicional llamémosla pero también podría entonces tener una cuenta tipo swing que trate más de asegurar la inversión ¿listo? recordamos que el trading pues en intradía por supuesto uno puede generar unos porcentajes de rentabilidad que le permiten vivir de ese negocio lo hemos visto en los capítulos de Market Wizards pero yo también debería tener entonces una cuenta en la que solo invierta estamos viendo acciones no necesariamente tiene que ser acciones pueden ser en cualquier activo ¿listo? puede ser en divisas puede ser en materias primas como el petróleo en metales como el oro ¿vale? pero simplemente con base en los aspectos técnicos y que como trader evalúo entrar porque es muy distinto cuando entra una persona del común a comprar acciones que no tiene ni idea de análisis técnico que no sabe del trading sino simplemente quiere invertir a una persona que tiene el conocimiento de zonas estratégicas de compra de zonas estratégicas de oferta bien todo eso fomenta la capacidad del trader para que aproveche estos conocimientos y tenga varias cuentas es que yo no digo hay que tener una sola cuenta o solamente una sola estrategia uno puede tener varias ¿listo? y poner por ejemplo si tengo un patrimonio para ponerlo de cinco mil dólares pongo tres mil en la cuenta de inversión y dos mil en la cuenta intradía y esos dos mil pues pase lo que pase igual tengo afortunadamente mi cuenta de inversión ¿listo? es simplemente para que lo piensen y recuerden que el trading tipo zoom también puede ser muy interesante porque claro imagínense uno haber cogido por ejemplo estas acciones cuando recién pasó cuando recién ocurrió lo del coronavirus habría sido muy interesante Nvidia Corporation entonces estábamos viéndola muy buena señal y en esos momentos pues imagínense pasó de cotizar de 264 dólares a una cotización de hasta los 613 dólares por cada acción quiero que veamos esta acción que me llamó mucho la atención Disney ¿por qué? porque aunque todos los índices están cayendo ¿sí? incluyendo el Dow Jones el Standard & Poor's y el Nasdaq pues Disney está subiendo y me llamó mucho, mucho, mucho la atención ¿vale? entonces patrones que me hicieron confiar en Disney fíjense que siempre tengo por acá la SM200 ¿no? por acá Wilson Wilson realmente el DXY lo mueve cualquier tipo de noticia que afecte al mundo por ejemplo una noticia económica por supuesto una noticia económica como la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal como un bombardeo en Siria como un cambio de presidente porque es un activo refugio ¿vale? el dólar fluctúa al alza cuando hay incertidumbre por eso en el coronavirus tuvimos al DXY en niveles estratosféricos ¿por qué? precisamente porque había mucha 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 incertidumbre fíjense lo que pasaba con Disney muy importante tuvimos una gran tendencia bajista ¿listo? que duró bastante bastante tiempo esa tendencia llegó al punto donde se rompió pero fíjense que aquí las cosas no fueron tan bonitas primer mínimo mayor ¿vale? digamos que yo le entro a este primer mínimo mayor pongo mi stop loss bien definido me hace un stop ¿listo? me toca el stop loss se logra mantener respetando como soporte la SM200 y me da un fuerte gap un impulso alcista yo digo listo ya me stop yo de una vez hace el segundo mínimo bueno este sería el primer mínimo mayor no quiero entrar en detalle en esto simplemente hace un mínimo mayor supongamos que yo entro a comprar en ese mínimo mayor e inmediatamente el precio empieza a dispararse esto es lo que llama breast embargue la resistencia si ustedes creen que cada patrón que tiene que pasar sí o sí que cada patrón que haga posterior a una ruptura de línea de tendencia tiene que subir no es así los activos también pueden fallar en cualquier marco de tiempo si nosotros confiamos en la tendencia y somos traders que participamos de lo que de lo que opinamos pues entonces deberíamos haber tomado una segunda negociación posterior al gap y haber esperado entonces a tomar beneficios en los 175 habiendo comprado en los 139 o en una zona similar ¿listo? interesante de Disney recuerden no es que todas las 500 acciones del Standard & Poor's o las 100 del Nasdaq 100 o las pertenecientes al mercado una ISI tengan que caer cuando los índices están cayendo hay algunas que logran mantenerse alcistas ¿vale? y eso se refleja única y exclusivamente por patrones técnicos de liquidez ¿vale? es muy pero muy importante que tengamos esto en cuenta Disney subiendo mientras casi toda la mayoría de acciones ¿vale? están bajando fuerte tendencia alcista fíjense que los mínimos mayores profundos también pueden tener una continuación alcista este mínimo mayor fue una corrección bien profunda y aún así se disparó claro ay Sebastián es que tuvo una línea de tendencia esa línea de tendencia no existía antes de que ocurriera ¿vale? en este punto empezó a subir de una manera maravillosa sigamos por acá con una acción que me gusta mucho realmente esta acción me gusta bastante porque cuando apenas empecé en el mercado accionario me acuerdo que la negocié compré una opción sobre la acción y me fue muy bien Lulú Lemón atlética acción impresionante ha tenido un crecimiento espeluznante esta acción recuerdo que decían es la acción que nunca cae pero que en pandemia alcanzó a cotizar por debajo de los 130 dólares miren esta situación tan interesante muy pero muy interesante la situación que me da Lulú Lemón atlética y quiero que la dibujemos bien 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 en el trache entonces llega a zonas de mínimos empieza a subir ¿vale? presenta la corrección ordenada recordemos corrección ordenada inferior al 60% inmediatamente se empieza a desarrollar rompe la SMA 200 me da una segunda corrección claro haber entrado acá hermoso pero para mí habría sido mucho riesgo esta situación cuando está por encima de una SMA y tiene más proyección de desarrollo es más confiable y por ende aquí sí seguramente le habría entrado en este segundo mínimo ¿listo? hay activos que no dan ese segundo mínimo mayor y se desarrollan después del primero por supuesto ya es el ojo y la mano de cada quien de cómo toma este tipo de negociaciones lo que sí se pueden dar cuenta y es un patrón común es que cuando ustedes negocian en este tipo de marcos como es el marco diario pues es mucho más fácil ¿vale? por ejemplo que yo hubiera entrado en este como mínimo mayor aunque no lo veo muy claro pero supongamos vela verde stop loss por debajo de la vela y por debajo de la SMA 200 habría sido un desarrollo impresionante una técnica de gerencia que pueden adoptar ustedes también es ir poniendo el stop loss en el mínimo de la vela de cada día cada tercer o cuarto día porque son negociaciones tipo swing ¿listo? vuelvo y repito si fueran intradiarias tendríamos una negociación distinta por ejemplo en intradiario yo negociaría este mínimo mayor únicamente cuando rompa en cambio acá en swing yo lo hago esperando apenas el primer movimiento alcista en el posible desarrollo para que tengamos en cuenta vámonos con general la verdad la busqué porque pensé que iba a estar cayendo pero no no está cayendo está subiendo esta la llamábamos cuando operábamos opciones sobre acciones la vieja confiable porque era la vieja confiable para buscar ventas cuando las acciones cuando los índices empezaban a mostrar debilidad está subiendo muy bien y fíjense que esta tiene también una particularidad muy muy interesante pero esta vez con zonas laterales más que zonas de corrección de precio si yo trazo entonces esta fuerte fuerte potente resistencia en los 33 dólares es que antes de eso el activo si presentaba mínimos mayores que subían pero después de que rompió miren esta hermosura de mínimo mayor que presentó primera vela verde pongo el stop loss en la vela del mínimo vale e inmediatamente empieza a subir hermoso Smith bueno realmente es una pregunta que me tardaría mucho tiempo en contestar pero para ponerte la sencilla es casi lo mismo que operar una acción finalmente se mueve de manera muy paralela depende del tipo de contrato que negocies pero si es casi casi como si estuvieras operando la misma acción visto el movimiento lo replica bueno no lo replica porque realmente no pero no lo simula la opción sobre la acción fíjense este patrón tan hermoso que presentó General Motors vale primera vela verde stop loss en el mínimo de la vela y se habría ido rápido hasta los 46 hace una corrección y después se vuelve a disparar vale muy pero muy impresionante lo que hizo en negociación tipo swing yo como trader necesito aguantarme aguantarme estas caídas listo vámonos con American Airlines que fue la que escogí porque así como hay mínimos mayores también hay máximos menores y así como se puede negociar una tendencia alcista pues por supuesto también se puede negociar una tendencia bajista ¿no? eso es algo que todos sabemos y lo vimos en el ejemplo de Ana Galante que incluso ni siquiera negociaba tendencias bajistas sino que en las tendencias alcista buscaba cortos y aún así era rentable vale fíjense a mí por ejemplo cuando hablo de negociación bajista en acciones no me gusta mucho tocar el tema de máximos menores porque me he podido dar cuenta de que no se dan de manera tan perfecta como los mínimos mayores y vuelvo y repito esto es una opinión completamente personal claro máximos menores hay bastantes pero fíjense que si uno mira la tendencia no es como tan limpia como las otras que veíamos ¿listo? es una tendencia me parece un poco más sucia claramente pandemia pues hermosa hermosa caída que lleva la acción a cotizar casi hasta los 7 dólares pero técnicamente y de manera tradicional no era una muy muy buena acción para tener en cuenta entonces como no era una muy buena acción simplemente la recuperación también le ha costado pero para los que quieren invertir en este tipo de aerolíneas que fíjense está ya nuevamente cotizando en 22.17 y que esperan una recuperación nuevamente a sus niveles anteriores que superaban los 60 dólares ¿vale? nuestra acción a ver estuvo en un pico máximo de 60 dólares pero tampoco es que tenga una recuperación muy estable pero ¿qué deberíamos esperar? patrones de mínimos mayores para empezar a confirmar la aparición de una tendencia ¿listo? patrones de mínimos mayores en American Airlines ¿qué haría yo? me iría a negociar ¿vale? y por último tenemos esta espectacular acción Zoom que después de pandemia pues empezó a subir de una manera impresionante ya creo que todos sabemos el porqué los datos fundamentales del valor intrínseco de la acción pues empezó a hacer una cosa monstruosa hoy en día cotizó los 341 dólares ¿vale? alcanzado estar por encima de los 500 y lo mismo incluso en acciones tan volátiles como Zoom los mínimos mayores son patrones que me dan entonces fuerza al cista ¿vale? fuerza al cista si se sube por escaleras y baja en ascensor también eso es muy cierto ¿no? cuando quiere caer cuando quiere caer fuerte cuando está en una no en una corrección sino en un cambio de tendencia pues tiende a caer de manera extraordinariamente fuerte ¿listo? señores esta es la manera más adecuada por supuesto se puede operar en cualquier activo que si lo quiero ejecutar en Nasdaq que si lo quiero ejecutar en el euro dólar ejecútenlo donde quieran simplemente busquen entonces la tendencia el euro dólar por ejemplo fíjense cuando estuvo en tendencia los mínimos mayores se respetaban más ¿cómo puede identificar o tener hipótesis sobre las zonas donde las instituciones grandes tienen esperado comprar o vender? yo me digo por soporte y resistencia semanal si está muy bien Francisco los soportes en semanal son muy buenos y las zonas institucionales también pues realmente una manera también de medirlo es a través de las medidas móviles las medidas móviles te van mostrando esas niveles clave pero si lo estás haciendo en semanal es muy muy bueno muy pertinente pero deberías ejecutarlo en un marco no menor a cuatro horas para que la correlación no te dañe entonces más que la correlación la volatilidad no te dañe en la alineación de lo que estás viendo ¿listo? bueno como les había comentado el mercado está un poquito raro está lento tal vez también por la previa de las NPP esperemos que sea eso porque pues ya está un poco un poco lento pero debe ser así pues mañana que tendremos el seguimiento hipótesis veremos qué podemos hacer ¿vale? de pronto yo creo que como va a aventurar operar en NPP los índices porque va a estar ahí pendiente esperando que suban si no es que suban mañana porque estoy muy pendiente de negociación activos de mi interés realmente creo que hay pocos eurolibra me termino también sacando el stop y muy muy lento ya no me gusta por la lentitud que tiene aunque eso en cualquier momento se dispara creo que me estaría pendiente de los índices la fuerte sobreventa que están presentando me parece que en cualquier momento los va a hacer subir creo que podría ser una oportunidad en divisas el dólar canadiense fue el único que terminó desarrollando un muy buen patrón pero no me terminé de convencer el franco suizo siguió subiendo ya la extensión es absolutamente también brutal este creo que va a estar interesante para la negociación en digamos en conjunto con la CNPP para buscar ventas pero creo que no para mañana no hay como un activo que yo diga oiga hay algo aquí súper súper lindo por ejemplo el australiano también habría fallado esa negociación empezó a caer fuerte y más que caer es que está en una zona de rango que pues debilita las posibilidades de la continuación alcista de los activos ¿listo? realmente esperemos a ver mañana que nos encontramos esperemos que nos encontramos con algo mucho mejor de lo que tuvimos hoy en este mercado tan lento y por supuesto estaré con ustedes a las 7.30 p espero les haya agradado mucho la clase y nos vemos entonces mañana jueves 7.30 pm recuerden las fechas y de los webinars adicionales pero hay un cambio eso los comento mañana listo ah Javier perdóname si el oro el oro me habías pedido el oro menos mal que me recordaste porque bueno nada está muy débil sigue estando muy débil yo no no seguiría buscando ventas precisamente por la extensión pero compras creo que también me quedaría un poco al margen hasta que no encuentre un patrón técnico que me permita decir oiga esto va a subir como cual mínimos mayores ¿vale? Ronald con mucho gusto Jaime claro que sí qué bueno que te haya gustado Camilo un gran abrazo Gustavo qué bueno que te haya gustado un abrazo para todos claro que sí Carmen con muchísimo gusto y nos vemos mañana 7.30 pm cuídense mucho chao chao Kiraima gracias por tus comentarios feliz noche chao chao Gracias.